Bueno, subordinadas adverbiales. Las de tiempo se pueden sustituir por el adjetivo, digo, el adverbio entonces. Entonces todavía no conocen los resultados. Es una proposición subordinada adverbial que hace función de complemento a circunstancias de tiempo y nunca me cansaré de repetir que está dentro de la otra, que no está separada. ¿Vale? Raúl, me gusta como te concentres. Es que te estoy escuchando. ¿El qué? Y te muevas hacia, digamos, tú estás en el primer asiento y te muevas hacia el último y el autobús va hacia el sujeto. ¿Vas más lento? Sí, con respecto al suelo. Sí, porque te dicen que resta la velocidad del autobús a tu velocidad, que al menos es de 5 km hora, pero tú bajas a 95 con respecto al que está afuera. Con respecto al autobús bajas a 5. José Luis, ¿la decisión completa y desigual no en eso? Que ¿cuál es el sujeto de la principal? Sujeto metido a ellos. Muy bien. ¿La audición? ¿Y la decisión? ¿O predecirlo? Todavía no conocían y todavía ¿qué sería? Todavía no conocían y todavía ¿qué sería? El problema de que es un ya. Sintasmas verbial, también de tiempo. ¿De noción a la audición? No de negación. No de negación. No conocían el reino y lo han enfrentado. ¿Predicado y la decisión? Y todo esto es sintasmas verbal, predicado verbal. Recordad que, no sé si os pedirán, que de ahí también sea activa o pasiva, transitiva o intransitiva, activa cuando no están activa, pasiva. Transitiva cuando tiene complemento directo, personal si tiene sujeto, impersonal si no tiene sujeto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Enunciativa, afirmativa? ¿Qué más? ¿Inclamativa o interrogativa? No, más cosas. Activa o pasiva. Transitiva o intransitiva. Personal y personal, el tipo y 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 el tipo. Esas cuatro cosas y además si era enunciativa, interrogativa. Las de lugar. ¿Cómo son las de lugar? Se pueden sustituir por un adverbio de lugar también. ¿Cuál es? ¿Cuál es el adverbio de lugar? ¿Cuál es el adverbio de lugar? Aquí pone allí, pero voy a hacer otro. La votación se celebró donde había cámaras. Y ahí se puede sustituir por allí. ¿Donde había cámaras? La votación se celebró. Es un verbo impersonal. Se celebró, ellos celebraron. Entonces, la votación es el complemento directo. ¿Te he pillado? ¿Pero igual es el suelo igual al perigo? Ah, es impersonal. Es impersonal. Ah, ¿esto era el...? Es que se puede interpretar como sujeto, pero... Si yo digo, ellos celebraron la votación, la votación sería complemento directo. Ah, oído. Es este, pero... Sí, luego había cámaras. Y esta también es impersonal. Esto sería el complemento directo. De modo, se puede sustituir por el adverbio así. Y un nexo típico es... Según lo hice como quise. La votación se realizó. Él hizo el examen. Según le dijo José Luis. Según le dijo José Luis, la ordenada a la idea de moda... José Luis, ¿es que la derecha? No. Él, sujeto mitido. No, él, interesado. El sujeto mitido. Pero si está ahí, ¿cómo hace mitido? ¿Qué he equivocado? Sujeto. ¿Cuándo hizo el examen? Él, según... El examen. El examen. Y ahora aquí, José Luis le dijo. José Luis sería el sujeto. Dijo el verbo y a él el indirecto. El verbo. El directo. Y a él, según, el meso. ¿Qué? Ah, ¿qué es de allí? Estas son las propias del lugar del tiempo y de modo que después estoy por un adverbío. A la libreta. Dejad mirarme ya. ¿Pero irán a prender aquí un ojo? Y luego están, aquí vienen las... Las comparativas. Aquí empieza con las comparativas. Y te pone... Tengo... Tanto interés en esa reunión... Tanto interés en esa reunión... Como tú qué. Muestras en ella. ¿Qué? Tengo de ahí. A ver. Cuando es comparativa... Tanto como... Más que... Menos que... La subordinada es como el como o el que. ¿Vale? Entonces esta es proposición subordinada comparativa. Adverbiado. 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 Yo. Sujeto mitido. Te amo con la fuerza de los mares. Tengo el verbo. ¿Qué tengo? Tanto interés en esa reunión. Todo eso es el complemento directo. En esa reunión... Complemento del nombre. Es que en esa reunión se refiere al interés. Tanto interés en ella. Tanto interés. en ella. Sí. Es que aquí lo que han quitado es el interés. Como muestra interés en ella. Entonces sería lo mismo que aquí. Pero no aparece el nombre. La han quitado. La han omitido porque no hace parte. De causa. De causa. Dice, expresa la causa. El nexo más común es por qué. La convocatoria. Es urgente. Porque el asunto es muy grave. Subordinado verbial. De causa. Y ahora la otra es. Sujetor. Todo. No, no, no. Todo. Predicado nominado. Y urgente el atributor. El atributo. El atributo. El atributo. Justo. Niña. Esta tarde. Venga. La consecuencia consecutiva. ¿Cómo es la consecutiva? El asunto tiene tanta importancia que debemos asistir todos. Asistir todos. Vamos a vocalizar, ¿vale? Para que la gente de Madrid pueda entender este vídeo. El asunto tiene tanta importancia que debemos asistir todos. Es una proposición subordinada, adverbial, consecutiva. No. Hay que vocalizar para que entiendan todos. No, voy a tener una primera pregunta de Madrid. Bueno. ¡Shh! 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 Ya está. El asunto tiene tanta importancia que debemos asistir todos. Que debemos asistir todos es una consecutiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Porque debemos asistir todos. ¿Y cuál es la causa de que tengamos que asistir todos? Porque hay mucha importancia. Exactamente. Esta es la consecuencia. El asunto es el sujeto. Sintagma nominal sujeto. Y el resto es... Predicado verbal. Muy bien. El verbo es tiene... Tanta importancia es... S-N-C-D. Y la consecutiva tiene un nexo. Nexo. ¿Cuál es el sujeto omitido? Nosotros. Nosotros. No. Es todos. Todos debemos asistir. Y el verbo es una. ¿Cómo se llama? Que lo vimos ayer. Lo que. Debemos asistir. Lo que no. El que. El que. Debemos asistir todos. ¿Debemos asistir todos. ¿Es el que? ¿Es el que no es el verbo? No. El verbo es una perifrasis verbal formada por dos verbos. Deber más infinitivo. Cuando tienes obligación de algo. Debemos asistir. Todo ello es el verbo. Y todos es el sujeto. Otra. Condicional. ¿Cómo son las condicionales? ¿Cuáles son los nexos? De las condiciones. ¿Cuál es el nexo? Si tú quieres decir una condición. Sí. Sí. Si estudias, apruebas. ¿Vale? Y también. A menos que. ¿Cuándo quieres decir lo contrario? A menos que estudies, no aprobarás. ¿Vale? Las frases que ponen aquí son... Tú tendrás constancia... Si el secretario envía el acta. Me envía el... Acta. ¿Cuál es la subordinada sería si el secretario envía el acta? Muy bien. Es una... Por el sí. Por el sí condicional. Por el sí condicional. Condicional. Proposición. Subordinada. Adverbial. Condicional. Tu sintagma nominal sujeto tendrás constancia. Si todo ello es sintagma verbal, predicado verbal, tendrás es el verbo y constancia es un complemento directo. Y la subordinada tiene su nexo sí y el secretario será el sujeto. Envía el acta. Es un sintagma verbal, predicado verbal y el acta es el complemento directo. Para que dices que los andaluces no sabemos hablar y eso, yo hablo como me da la gana. ¿Vale? Cuando quiero, hablo como quiero y hablo como me sale de ahí y punto. No, no. Bueno, por si alguno no lo quiere entender. Y el madrileño que no lo entiende. ¡Otro! ¿Y qué también habla del madrileño o del andaluz? No, no. El andaluz. Nosotros usamos mucho más vocabulario, tenemos más riqueza y no tiene nada que ver. ¿Quién es lo que me ha embarado? Yo. 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 ¿Qué dices? Dígase. ¿Qué dices? ¿Qué dices en Madrid? ¿Ves? ¿Va no sé dónde? Venga ya, trabaja. Banca. Banca. Bien, vean. Banca. Bien, Banca. Banca María, ya está. Concesivas. ¿Cuáles son las concesivas? Concesivas. Concesivas. ¿Cuáles son las concesivas? No. Justo lo contrario. Son las que se oponen al significado de la principal. No. Esas son coordinadas. Aunque, a pesar de que, por más que, si bien, aunque, aunque, aunque estudies... ¿No lo aprobarás? Y se cayó. ¿No? Aunque estudies... No he estudiado tu jefe. Aunque te lo sepas, lo que quieres es repasar. ¿No? Mejor. Aunque te lo sepas, lo tienes que repasar. Tú crees que es algo que ya sabes, pero no lo sabes. Aunque te lo sepas, se opone. Lo tienes que repasar. Aunque tú creas que por sabértelo ya, no lo tienes que repasar. Te se olvida. Proposición subordinada, adverbiao, concesiva. ¿El té es una bebida? El té es una bebida. ¿El té es el directo y el lo del directo? Todo es el sintagma verbal, predicado verbal. Te puedes poner para allá, mirando para allá y ponerte a hacer algo, por favor. Por favor. José. ¿El tú es de la subordinada subordinada subordinada? En las dos. Lo tienes que repasar. ¿Tienes que repasar? Es una perífrasis verbal, lo complemento y directo. Y aunque tú te lo sepas, té es un intensificador. No es complemento, directo o indirecto, porque si digo, aunque lo sepas, diría lo mismo. Tú, sujeto omitido y lo directo. Y por último, tenemos las finales. Que las dejan para el final. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos son! No, no, por fin lo has terminado este tiempo. ¿Para qué? ¿A qué? ¿Con el fin de qué? Yo estudié mucho para que los profesores estuvieran orgullosos. Yo estudié mucho para algo. Proposición subordinada. Adverbial. Final. 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 ¿Orgulloso de mí? Yo, sujeto. Estudié mucho para que los profesores estuvieran orgullosos de mí. Sintagma verbal, predicado verbal. Mucho es complemento circunstancial de cantidad. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Para qué? Para que el nexo. Nexo. Los profesores de complemento directo. Sujeto. ¿Qué? De mí, si el complemento directo. No. Estuvieran es el verbo estar. Sintagma verbal, predicado nominal. Orgullosos de mí sería el atributo y de mí un complemento del nombre. Bien.